Y otra vez de nuevo nos tenéis por aquí, os había dicho que me decía la pena la espera porque tenemos otro survival con Kai de Kai Nihon, que vais a tener todos sus links abajo que hace vídeos de Japón increíbles, sobre todo si os gusta Japón. Seguidle y básicamente, de nuevo, ¿de quién tenemos el survival? Este, Wizard, Wizard, ¿no? Wizard Road. Wizard Road. Ahí, bueno. Wizard Road, Wizard Road, gente. Ahí está. Pero he dicho, vamos a ver porque dicen que promete muchísimo. Esperemos a ver, bueno, ya lo hemos grabado realmente. Este tío yo no sé, yo creo que es la suerte del principiante, pero bueno. Aunque no soy principiante, he pesado. No os quiero hacer el spoiler. Disfrutad el vídeo y comentadme qué os ha parecido y cuál ha sido vuestra batalla favorita. Vamos allá. Si estás pensando en comprarte algún Beyblade lo más barato posible, ahí abajo te dejo mi link a mi showcase de ZMarket donde por unirte te van a dar 1000 10 points que serían como casi 10 dólares de descuento solo por unirte con un correo electrónico y vais a tener mis mejores recomendaciones, los últimos beys y los beys más baratos. Así que ahí te lo dejo. Y aquí estamos, gente, de nuevo en el estadio. Ojo que en este survival Kai ha elegido el orden de los beys que va a utilizar y va a empezar con Night Shield. A ver qué tal. Yo estoy viendo ya que tiene muchos apelotonados ahí de los que le han gustado. Así que nada, comenzamos, gente. Ya sabéis, al mejor de tres. Así que el que consiga dos puntos, gana. Vamos allá. Tres, dos, uno. Ojo, ¿eh? Aquí yo creo que tengo probabilidades de ganar. Yo creo que tengo... Espérate, que van a ir a sacar. Bueno, sí, sí, me callo al igual, ¿no? Porque se supone que estos dos beys son tranquilos de narices y vaya golpes se han metido. No, pero yo creo que ya tú, o sea, tú Night Shield estás tambaleando. Sí, sí, estoy muy alto. Y... Auto, primer punto. Tres, dos, uno. Lez, uno. Ojo. A ver, si le pillo con el Lez Dust broncho, ojo que al igual te saco. O sea, el Lez Dust es cuando pillan justo la parte verde y aceleran y golpean. Eso es el Lez Dust. Dale, dale, dale. Uf. Lo pillo el mío, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Lo único que hay que tener cuidado, porque este, al ser de resistencia, tiene la debilidad de que estalla más. Pero vamos, que estallar, te ha estallado el culo. Sí, sí. Primero fue hoy. Llega Rinojón. Tres, dos, uno. A ver, de menos a más. A ver, de menos a más, gente. Es que tenéis que esperaros un poquito para que meta los beys que estoy viendo, porque es que ha puesto unos beys juntos que vais a alucinar. Ay, yo no quiero que me golpees por abajo. No quiero que me golpees por abajo, porque si le golpean justo en la parte de esta amarilla, claro, es cuando estallan. Ojalá reventes. Nah, reventada. Nah, reventada, reventada. Sí, sí, sí. Vamos allá, segunda ronda. Tres, dos, uno. F. Ojo. Vale. Tengo fe, eh, tengo fe. Esto ha tirado. Hostias. Hostias, me ha asustado y todo, eh. Mucha fe no ha servido, eh. No, de verdad es que no. No ha servido eso para allá. Bueno, hasta luego. Ojo que ahora hay probabilidades de que tenga una victoria, porque llega Wyvern Gate. Tres, dos, uno. Tres, uno. Bueno, si te alocas así, yo lo que va, ¿no? Uf, uf. ¿Ese bote ha salido de repente el bote? Él está dando por abajo un poquito. Sí, sí. Lo único que es más redondito y lo tiene más complicado es botarlo. Ostras, es que yo creo que este es un tanto. O sea, además, es que es bueno, bonito y barato, porque de los nuevos que han salido es el más barato. Porque como viene sin lanzador y todo eso... El Viper este. No, el amarillo. Sí, sí, el Wizard Rod. Este es lo que te he dicho de Random Booster, que es súper complicado. Pero bueno, no sé por qué sigo hablando. Vamos por la segunda ronda. Gente, segunda ronda. Tres, dos, uno. Tres, tres. ¡Oh! ¡Oh! ¡Ahora ya! ¡Ahora! 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 Se me han reventado los dos. Pero creo que has explotado tú antes o soy yo. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Creo que sí. A ver, la punta si era. Sí, sí. Vale. Bueno, ha ganado Wizard Rod, pero ojo, ¿eh? ¡Ojo a la bursteada! Vale, Kaiquee de duro porque va con uno X. O sea, va con first camera. A ver qué tal. Tres, dos, uno. ¡Es RIP! ¡Estamos en una victoria, chavales! ¡Uf! 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 ¡Pues toma victoria, chaval! ¡Locura! ¡Toma victoria! Oye, el Wizard Rod yo creo que está muy checo, ¿eh? Vale, pasamos con otro. Con extreme skull. Vamos allá. Tres, dos, uno. ¡SUS RIP! No, no, no te muevas mucho. No, te muevas mucho. Pero es que me lo miedo que mete esos golpes. Este si le llega abajo. Sí, sí. Porque como le meta un buen golpe se lo revienta, ¿eh? De momento, este indicto. Es que así, sí. Bueno, llevamos pocos, ¿eh? Llevamos... Este es el punto comparte, ¿eh? Nada, pero... Vamos por la segunda ronda. Tres, dos, uno. ¡Ay, es RIP! ¡Vamos! ¡Me lo dijo! ¡Me lo dijo! Sí, pero mira, es que sigue hasta girando ahí. Hostia, vaya reventada. Por decir que seguía en victor, ¿ves? ¿Han visto? Nada, pues es Swinko el primero que lo revienta. Pero lo revienta bien reventado, ¿eh? Nada, acá iba duro porque ahora va con Fenix Feather. Tres, dos, uno. ¡Es RIP! ¿Vale? Yo, con aguantarte los golpes... Bueno, con aguantarte, no, con esquivarlos, soy feliz, ¿eh? Sí, yo creo que sí, los esquiva bastante bien, ¿eh? Sí. Creo que sí. Pero, ojo, ¿eh? No cantes victorias. Ya, porque de repente... No, pero yo creo que... Sí, sí, sí. Se han metido cuatro misquisas. Sí, sí, sí. Va a tocar, va a hablar. Tres, dos, uno. ¡Ve! Ahora sí lo saca. Es que eso es lo que me da miedo, que le metan un golpito. ¡Ahí está! Ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, abajo. Fenix Feather no falla. Se ve que es más rápido lo normal, ¿eh? De verdad. Sí, sí, sí. Pues nada, vamos con otra vez de multinalario, porque llega Night Lance. Tres, dos, uno. ¡Es RIP! ¡Ojo! Estos sonidos de resistencia, o sea, cuando lo puse así más de resistencia, son como más tranquilitos, pero cuando pasa algo, como que emociona más. ¡Espera! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Ves? Es que pa' qué hablo, tío. ¿Pa' qué hablo? Dale, llega Hell Chain. Vamos a ver qué tal. Tres, dos, uno. ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí. Entiendo perfectamente que no seas fan. Le daría otra oportunidad, pero como es al principio, hasta luego, Hell Chain. Y Kai ha dicho que tampoco es fan. Kai va con el remake de Drancer S. A ver, suele sorprender, ¿eh? Vamos allá. Tres, dos, uno. ¡Tres, tres! ¡Ojo! ¡Vale! Es que es muy ligerito, tío. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¡Ostras, tío! Le están reventando, ¿eh? Ahí está, ahí está, joder. Le están reventando. Van cuatro que la han ganado de momento, ¿eh? Oye, de momento... Lo original, lo original nunca la he probado. Lo OG, lo OG. Vale, vienen cositas intensas. Pregad bien los ojos porque llega Transworld. Uf, aquí sí que tengo miedo. Voy a utilizar estrategia. ¡Tres, dos, uno! ¡Le doy! ¡Mira qué estrategia! No lo puedo creer. Ahí tienes su estrategia, Flavio. No lo puedo creer. Ahí está. No lo puedo creer. Vamos a hacer otra. Sí, sí, sí. Sigue batallero. Sí, sí, sí. Voy a lanzar como si no tuviese estrategia. Ahora se vienen. Ahora ya se vienen los que he colocado que le evitan. Sí, sí. Ahora vienen el intenso. Va. Tres, dos, uno. ¿Vale? ¿Vale? ¡Ahí está ahí, además! No, no, no. Ahí la estrategia que valga. No hay estrategia que valga. No hay estrategia que valga. Yo pienso que... Y después de Adran Sword y Adran Dagger, vamos a ver si a este le gana. Tres, dos, uno. ¡Sí! Ese golpe no me ha gustado nada, ¿eh? Ese golpe ha sonado mal, ¿eh? Pero lo ha aguantado, ¿eh? Sí, sí, pero no quiere que explote. Porque le está golpeando justo debajo de atrás. Sí, ya está. Nada, nada. No aguanta. Sí, sí, no aguanta. Vale, vale, vale. Primer punto. Tres, dos, uno. ¡Le doy! No me lo puedo creer. ¿Qué te he dicho? Tío. Ahora se viene la rachita. El pequeño corte de la serie de la mierda. Vamos, para el siguiente. Tres, dos, uno. Ahí está. Y único de Steam. ¿Quién ha metido con esta? ¿Quién? Yo no me entera. Sí, la... 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 La reventa. La reventa. Y... Yo creo que te gano, ¿eh? Si no le da un buen golpe, yo creo que te gano. Espérate, no cantes visto. Bueno, ese, la verdad, mejor me callo porque al igual le explota. Así de la nada. Bueno, ahí está el jugador. Sí, sí, sí. Mudo paranoia. Sí, sí. Aaaaaaah... Aaaaaaah... Chuparla. O sea... Tres, dos, uno. De reventa. Ojo, ojo. Ojo, me he salpado ahí, chaval. Bueno, bueno, me gusta. Alócate, 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 alócate. Alócate. No, no te la ha sacado, de hecho. No, no te la ha sacado. Antes te la habías sacado por aquí. Sí, pero con otro. Con este no, con este ha sido con el otro. A dos puntos ya. Vamos. Llega Hellside. Ojo. El prota. Tres, dos, uno. Uff. Ese golpe ha estado... Lo he sentido, ¿eh? Uff. Menos mal que te estoy esquivando esos golpes, ¿eh? Bueno, ese no te lo he esquivado también, ¿eh? No, pero ese no te lo he... Nada, yo creo que estoy en fuego, ¿eh? Decisión caminata. ¡Dios! Nada, otro punto por tiempo de giro. Tres, dos, uno. Uff. Casi se te ocurrió. ¡Hostia, vaya salida! No me lo puedo creer, tío. Vale. Que hayas cogido ahora va y partirla. A ver qué tal. Tres, dos, uno. Uff. Vale, esto es resistencia contra resistencia. Aunque no lo parece... No me lo puedo creer, tío. No me lo puedo creer. ¡Vamos, tía! Llega al catch. Tres, dos, uno. Llega. Tres, dos, uno. Vale. Vale. Con que te aguanto, estoy feliz. Tres, dos, un buen golpe, ¿eh? Sí, sí. Vale, pero ya no tienes casi en el pie. Dale, dale, dale. Por tiempo de giro. Guay, 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 guay. Tres, uno, el... ¡Es, tres! ¡Uy! 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 Bien, 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 bien. Bueno, bueno. ¡Ganas al catch! Sí, sí, ha dado buena batalla, da buena batalla. Va con otro potente. Va con Dran Booster de BX. Tres, dos, uno. ¡Uy! 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 Si habéis visto el survival de este Bey, os lo dejo justo aquí porque es una barbaridad. Es una barbaridad. Y ahora, Fenix Wing. Tres, dos, uno, ¡Ale! ¡Uy! ¡Vuelvo, vuelvo, 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 vuelvo! ¡Uy! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡Uy! ¡Uy! ¡No me lo puedo creer! ¡Me lo ha reventado, eh! ¡Pero además con el último golpe, eh! ¡Tal cual! Pues nada, eh! A ver. Ya entendéis porqué me gusta tanto Fenix Wing. Es que es una barbaridad. Como diametores pintados va la cosa. ¡GIGA COBAL DRAKE! ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! 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 Vengo, vengo, vengo. Solo con aguantarte los golpes, yo creo que se lo lleva. O sea, por resistencia sí que es una bestia. Pero sufre demasiado contra los ataques, tío. Sufre demasiado y... Ah, primer punto, vamos, mi rey. 3, 2, 1. Dale, dale, esto aguanta. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Cuántas veces lo han explotado, tío? Demasiadas ya, eh. Ahí vino el peleón. El enclo. El pelín joder. Pero último combate. Vamos a ver qué ocurre. 3, 2, 1. Vale, 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 vale. Tranquilo, tranquilo. Relájala, la famosa. Ahí está, ahí está. El peleón. No me lo puedo creer. El peleón. Oye, yo creo que me ha venido defectuoso o algo, mi vey, porque... No es normal, tío, que esta cosa explote tanto, tío. Este, este es mi favorito. Sí, sí, es que mete buenos golpes. Y eso que es muy ligero. Y ahora sí, último combate. Evolución contra pre-evolución. Wither Roth contra Wither Roth. Vamos a ver quién gana por resistencia. 3, 2, 1. Voy a ir. Siempre que digo, vamos a ver quién gana por resistencia, se sacan el uno al otro. Pero yo creo que sí, está más bien por resistencia, ¿no? Bueno, no sé yo, eh. Vaya golpes se está metiendo, eh. Vaya golpes se está metiendo. Hostia, ha visto mi vida pasar, eh. Va, va, va. Primer punto, primer punto, primer punto. Está guay. Vamos por la segunda ronda. 3, 2, 1. Erick. Ojo. Ojo. Vale, vale. Aguanto, aguanto. No problem, no problem. Dale, dale. Nah, yo creo que lo puedo... Es que cada vez te hablo, tío. Cada vez te hablo, chaval. No, 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 está, está. No, aguanto. Sí, 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 ya creo que sí. Lo tenemos, gente. Bueno, al menos es mejor que Super Evolución. Dale, 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 dale. Bueno, ya hemos visto que más tiempo de giro tiene, desde luego, que Wizard Arrow. Y eso que Wizard Arrow era el único más tiempo de giro. Y ahora sí, ya finalmente hemos hecho el survival a este Wizard Roth. Ya ha perdido contra 11 beats de 20. La verdad, yo solamente, gente, os pido que si queréis que le haga un buen combo a este beat, porque ya lo tengo pensado, que lo digáis. O sea, quiero ver mucho apoyo en este vídeo. O sea, un montón de likes y todo, para que le hagamos un buen combo, porque tiene mucho potencial. Lo habéis visto con resistencia. Es una barbaridad, pero lo he dicho, gente, ha perdido contra 11 beats. La verdad que los de ataque son su debilidad, porque la han explotado un montón de veces. Y le han hecho un montón de finales X, pero por tiempo de giro, es el rey. De nuevo, quiero agradecer a Kai, que me ha ayudado a grabar. Y como sigo, tenéis todas sus redes ahí abajo. Y también las de King, que habéis escuchado ahí comentarle al final del vídeo. Dicho esto, muchas gracias, gente. Un besito para todos vosotros y nos vemos en el próximo vídeo. Y coméntame si quieres ver un buen combo para este beat. Chao.